Nota que nos preparó nuestra compañera Karen Ortega, seguro que le interesa a los amantes de los vehículos y es que pudimos probar el nuevo Infiniti Q50 400 Sport pero dejemos que Karen nos cuente de qué se trata este nuevo automóvil Renovado, el Infiniti Q50 400 Sport llega con un motor turbo más poderoso con la última en tecnología, rendimiento y eficiencia de combustible de un sedán deportivo de lujo Hacker TV tuvo la oportunidad de probar la versión de 400 caballos de fuerza que consiga una versión mejorada del motor de 3 litros con doble turbo que proporciona su sistema de escape Es la versión top en esta clase, parece un poco exagerado ¿verdad? Incorrecto, este es exactamente el tipo de tracción que se necesita para transportar a toda la familia y su equipaje con una aceleración sin esfuerzo y además también tener un poco de diversión cuando tenemos el coche para nosotros solos una tarde de domingo El turbo lag es casi inexistente y fue imposible no presionar nuestro pie derecho hasta el fondo para escuchar ese rugido impresionante pero nos dimos cuenta de que la banda sonora del motor ha sido un poco silenciada El Infiniti Q50 400 Sport está equipado con la segunda generación de la dirección electrónica asistida que está justo en acuerdo a la velocidad del vehículo y a las circunstancias En situaciones de movimiento a baja velocidad como la conducción en la ciudad o al estacionarse el sistema se modifica para lograr una fácil maniobrabilidad Es capaz de transmitir las indicaciones del conductor a los neumáticos mucho más rápido que a un sistema mecánico pero con menos correcciones en la dirección, siendo capaz de realizar mil ajustes por segundo Esta versión de dirección electrónica asistida funciona con control activo del carril para mantener la posición del vehículo en el carril aún en contra de fuertes vientos y en superficies disparejas Estéticamente el interior del Q50 ha actualizado su sistema multimedia El nuevo sistema Infiniti Intouch utiliza dos pantallas LCD táctiles capacitativas en la consola central para lograr una interfaz fácil de usar para una mejor experiencia de conducción La pantalla superior contiene la mayor parte del contenido utilizado con más frecuencia como aplicaciones como Google Places o redes sociales mientras todo lo demás se visualiza en la pantalla inferior Todo funciona a través de lo que Infiniti llama gestos intuitivos de las manos También permite escoger vistas en 2D o una perspectiva 3D para tener acceso a una variedad de opciones de búsquedas El sistema de manos libres Bluetooth con reconocimiento de voz de Infiniti te permite ingresar a un destino en el sistema de navegación llamar a algún contacto desde tu smartphone, poner una canción y mucho más todo sin quitar tus manos del volante El sistema reconoce a una amplia variedad de comandos Mientras que las aplicaciones del sistema se cargan más rápido y ahora son más sensibles todavía se logra percibir un retraso en intentar activar algunas funciones Por ejemplo, tratando de encender los controles del clima tan pronto como se enciende el coche se tarda un par de segundos para activar las cargas del sistema Tal vez no es para tanto pero suele ser un poco molesto especialmente cuando se desea enfriar o calentar la cabina lo más rápido posible La falta de apoyo de Apple CarPlay y Android Auto es también una decepción El Q50 también recibió algunas actualizaciones de seguridad así como un nuevo paquete de ayuda al conductor con adición de frenado de emergencia autómata La alerta de punto ciego, la intervención de colisión trasera con alerta de tráfico transversal y un monitor de visión en torno a la detección de objetos móviles El sistema de visión periférica de 360 grados facilita estacionar el vehículo con las cuatro cámaras posicionadas alrededor del Infiniti con detector de movimiento Cuenta también con el primer sistema de advertencia predictivo de colisión frontal del mundo que advierte al conductor de riesgos potenciales de hasta dos coches delante de él Eso sí es inteligencia El Infiniti Q50 400 Sport tiene un precio en México de 859.900 pesos que viene respaldado con un buen diseño estético y elegancia tecnología, seguridad y confort listos para rodar Para Imagen, Karen Ortega Muchas gracias por ver el camino ¡Gracias!